Después de años de estar abandonadas y olvidadas, la Coordinación de Seguridad Ciudadana se acordó de la inutilidad de las casetas de policía que varias veces han sido reparadas, sin que hayan cumplido totalmente con su funcionamiento, anunciando un nuevo programa en el que gastarán para rehabilitar un total de 13 casetas fijas, construidas en diferentes colonias de la ciudad, y al igual que las siete móviles que también dejaron de operar. Estar en esa planeación ya lo habíamos dicho, es más algo que se interrumpió de manera temporal, pero se está retomando inclusive ya a través de desarrollo de obras públicas, estamos rehabilitando todas las casetas, se están rehabilitando, ustedes ven, ahorita nos faltan seis casetas por rehabilitar en cuanto al mantenimiento que se dio por el estado que estuvieron un poquito en abandono, pero lo que es agua, lo que es luz, lo que es el mantenimiento en cuanto a la construcción que es lo que se están haciendo, sobre todo en las reinas ya tenemos una caseta rehabilitada, o que ya estaba rehabilitada en seguridad privada, pero ahí también hay dos casetas ahí, una de las que se va a rehabilitar, la que está en la colonia de Guanajuato, la que está en la colonia de San Pedro, y la salida a Valle de Santiago que se vio de la humanidad, y la de Guanajuato son las que se están rehabilitando El titular de esta dependencia, Luis Humberto Guillén Nava, aunque no precisó la causa por lo que dejaron de operar, dijo que la operatividad estará a cargo del mando único Aquí tiene que ser mando único en ese sentido, pero eso también, una vez que estén rehabilitadas al 100%, ya se va a determinar a través del mando único, el resultado de fuerza, cuáles son las primeras que van a empezar a funcionar, y también entendiendo que es de acuerdo a la necesidad que existe en cada una de las áreas en cuanto al inicio de la construcción. ¿En cuestión de las casetas móviles se están elaborando? Hay siete casetas móviles también que están en esa esfera, pero tenemos primero que avanzar con las fijas en ese sentido para que empiecen a funcionar. ¿Cuántas fijas son? Son tres, son 15 casetas. ¿Y de las móviles en dónde las instalan? Bueno, primero tenemos que activar primeramente el 100% de las casetas fijas, una vez que estén el 100% de acuerdo a la situación en donde alcancen a cubrir las casetas fijas, vamos a ver el índice delictivo, vamos a ver la participación de delincuencia. El funcionario municipal mostró desconocimiento sobre el abandono y la inutilidad que han mantenido las casetas, argumentando que el descuido se dio a partir de la entrada del mando único, cuando nunca han funcionado debidamente. Aquí yo creo que la situación que se presentó fue a través de lo que fue la migración al mando único, porque yo tengo entendido que estaban funcionando antes de esa migración, las casetas estaban funcionando entre el mando único y es donde se rompe la continuidad, pero yo creo que no fue tanto por la negatividad que siguieron funcionando, sino que al cambio de operatividad se dio en cuanto a fuerzas del estado a la municipal, tuvo que haber una recomoda en ese sentido, así lo veo yo, hasta que se hubiera una readecución en cuanto al estado de fuerza, en cuanto a la parte operativa que el mando único tenía que seguir. Ciudadanos de la zona sur consideraron que el funcionamiento de las casetas de vigilancia, como es el caso de la caseta ubicada en la calle Rosario Castellanos de la colonia Guanajuato, es una necesidad, pero hace falta una estrategia bien planteada. Sirven solamente para que de vez en cuando se escondan los maldientes, cuando los persiguen. Tienen años solo ahí, se necesita sobre todo el sector que es riesgoso, ya después de terminar ahora, se necesita los que la rehabiliten, pero que tengan suficiente personal, porque si la van a rehabilitar la van a poner solo, su policía lo van a arriesgar, no tiene objeto arriesgar una vida humana. Otro habitante que también pidió el anonimato, confundida con la función actual del edil con licencia y aspirante a la reelección, indicó que en su pasada visita se le exigió reactivarla, de lo contrario quitarla, porque sirve como guarida de delincuentes. Lo que pasa es que ahí también se van a quedar los rateros, ahí van y se meten, y vino el presidente, ahora que vino aquí al mercado, y le dijo a mi esposo que si no la va a poner en funcionamiento, mejor la tire, y ponga bancas, y que ponga luces, y que ponga cámaras también, mejor, porque de nada sirve ahí eso abandonado. ¿Entonces sirve de guarida? Pues sí. ¿Principalmente a qué hora es cuando más se concentran ahí los malvivientes? Pues en la madrugada, y dijo si no la va a poner en funcionamiento, mejor quítela. ¿Y ustedes consideran que este es un área que nunca debió de haberse dejado de operar? Sí, porque ni se imagina tantos robos aquí, en todo esto. ¿Cuántos robos? Es un descuido consideran de la autoridad. Sí. Sí. Porque bueno, es un área que para eso fue construida. Ajá. Y que sin embargo, pues está ahí inutilizada, y me decía un señor, no tiene meses, tiene años. ¡Años! Ajá, sí, años ahí. Vecinos comerciantes concidieron en señalar que el abandono de la caseta ubicada a unos metros del DIF municipal ha originado que no solo sea vandalizada, y en su lugar, de que cumpla con su objetivo de resguardar la zona con vigilancia permanente, contribuye, en cambio, contribuye, en cambio, con la delincuencia. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.